2 Es un honor para mí, señor Pequena Ah, querida, estamos aquí en Mario Canario Que bueno, ya es una franquicia Ya hay varios Marios Canarios Que justo platicábamos con Susana Que bueno, tenemos la oportunidad De ir muy seguido en San Miguel de Allende Live Aqua Al Mario Canario que tienen allá Pero bueno, nos está desplaticando Que hay otro Mario Canario Ahorita hay varias gente que tiene la franquicia Para la Ciudad de México Y para otros lugares Y me dicen, es igualito, tal y como está Qué maravilla porque tiene tres ambientes Lo platicabas, ¿no? La playa, laguna y palapa Playa, laguna y palapa Entonces bueno, es un concepto padrísimo Que entre Susana y Lalo Estuvieron ahí amoldando Y la comida Nos acabamos de comer Un suelo Con pulmo braseado Con unas tortillitas hechas a mano Que tienen una franquita de calabaza Y luego después unos tacos de camarones baja También Que probaron Y tantas cosas que tenemos aquí Para ofrecerle Una delicia Mario Canario Pues bueno, es uno de los De los restaurantes que tiene Pero obviamente Pues está el Sibu Que ya es un trademark de Acapulco Acapulco y Sibu ya son uno mismo ¿No? Y es un restaurante Donde no solamente suceden Las comidas y cenas exquisitas Sino también se ha convertido En un lugar mucho de celebración Se dan anillos Pre-bodas ¿No? Bodas Muchos Sí, cómo no Oye Susana Y este Acapulco tuyo ¿Cómo está ahorita? Pues mira, por la pandemia Realmente Nos ha apoyado mucho Porque todas las personas Están aquí desde marzo Muchos dicen Ya tenemos cinco meses Aquí tres Y me dicen Ya no nos regresamos A vivir a Acapulco Nos quedamos aquí Desde aquí Manezamos la oficina Y todo Muitas personas Están comprando Condominios Casas Estamos llenos Y la gente es feliz Que es lo principal Disfrutan de este clima Espectacular De este ambiente De estar con la naturaleza Ahorita me dicen Las personas Que recién se fueran ¿Cómo lo haces Para tener tanta energía? Le digo Porque cuando vives aquí Vives en contacto Con la naturaleza En contacto Con Dios Con la energía Con todo el planeta Le digo Entonces No puedes vivir De otra forma ¿No? Qué maravilla Qué maravilla Vivir aquí De verdad Y además Otra de las cosas Que nos platicaba Susana Es que aquí Se puede hacer todo Por ejemplo Poniendo de ejemplo A Lalo Que es adorado Lalo esquía Hace el paddleboard Este Bueno Aquí hay oportunidad De hacer todos Los deportes acuáticos Que los niños Estén felices Que la pasen La familia contenta Entonces Aquí Con la embajadora De Acapulco Los invitamos A que vengan A este puerto divino No se lo pierdan Y acuérdense Hay que vivir México Hagamos estos Roadclips Nosotros hoy en la mañana Hicimos ¿Cuánto Beto? Dos horas y media Tres horas Tres horas Estuve Estábamos ya Infelices Con el sol Con todo lo divino Entonces ¿Verdad? Vengan Acapulco Los invitamos A veces me preguntan Que cómo empecé Y qué es lo que una mujer Debe hacer Para poder ser exitosa Y para poder lograr Este Lo que yo pude lograr Quiero decirles Que yo empecé En un momento Muy difícil De mi vida Porque mi padre Que era pues Todo mi apoyo Y acababa de morir Entonces Yo me quería Vivir a Acapulco Llegamos Mi esposo Que vivimos en Puebla Nos fuimos allá Y yo ya no quería Trabajar Yo estudié hotelería Como les digo Yo ya no quería Trabajar en ninguna cadena Yo quería tener Mi espacio Mi tiempo Y que todo el tiempo Fuera dedicado A lo que yo tenía Deseos de hacer Y estar con mis hijos Y con mi esposo Entonces decidimos Abrir un delicatessen En Acapulco Y oh gran error Porque pensé Que todo el mundo Comía como nosotros Que yo había vivido En Europa Que mi papá Se vio con Alemania Hablaba cuatro idiomas Era verdaderamente Un gourmet Y toda mi vida Me enseñó a comer así Y vi que la gente Pues no era el paladar De todo esto Que yo traía Entonces Un día En una cena A mí se me ocurrió decir Que yo hacía banquetes Y nunca los había hecho La verdad Pero como Las personas venían siempre A comer a mi casa Y me decían Que parecía de revista Y que estaba muy rico todo Yo dije Voy a hacer Lo que yo hago Para mí Para el resto de la gente Así es de que En una cocina Chiquitita Que era como De cuatro metros Por cuatro Ahí fue donde Empecé a hacer Mis primeros banquetes Después de esa cena Se me acerca Me habla alguna De las personas Que estaba ahí Y me dice Oye Abro mi restaurante Y quiero que tú Seas la persona Que me haga Los canapés Y la inauguración Porque no quiero Lidiar con una cocina nueva Después me enteré Que era el varón Jay de Laval El chef ejecutivo De Aeroméxico Y que asistía Todo el jet set A la apertura De este restaurante Que se llamó En su tiempo Yes Y era a la orilla Del mar Pues bueno Agarré mis libros De cocina Mi cocinera Mi mamá Y me puse a hacer Todas las recetas Que a mí me gustaban Yo fui al mercado Compré Piqué Llevé todo Al evento Decoré las charolas Yo hice todo Lo que se tenía que hacer Cociné Freí Preparé Pero siempre Estuve al pendiente De que si algo Tenía que salir caliente Estaba calientito Y que si algo Tenía que servirse frío Estaba frío Y que no hubiera Nada manchado Si vas a dar Un guacamolito Que estuviera todo Perfecto A los alrededores Y además salía Y preguntaba Y veía si los clientes Estaban bien Y si a alguien No le faltaba nada Pues esto fue Lo que me valió El comienzo De mi negocio A la semana siguiente Vino una pareja Y dijo Preguntamos Quien dio el servicio De banquetes En el restaurante Y nos dijeron Que fue usted Nos puede hacer Una fiesta Una discoteca Queremos hacer Todo un buffet De pescados Y mariscos Y como mi mamá Y mi hermana Son expertas Cocineras en eso Pues ahí me tienen Es que nos pusimos Todas la familia A cocinar Fui al mercado Compré Llevé todo Los tablones Los fui a alquilar Los manteles Llegué un decorador De México Que se llamaba Jack Ross Que ya falleció Y era muy original Entonces me acuerdo Que llenó de nube Toda la mesa Y fue en Le Jardin Y fue en el jardín Y así fue como empecé De la cocina De mi casa Este Sin haberlo hecho Realmente antes Más que en casa Claro Nunca hice nada De repente me pidieron Un evento Para 200 personas Le dije No lo puedo hacer Yo puedo cocinar Hasta 70 80 Pero 200 No lo hago Y eso es parte Del éxito Nunca debe uno hacer algo Que uno sepa Que no lo puede hacer A menos que ya tengas La experiencia Bueno si hace 50 O 70 No es gran cosa Pero de ahí saltar A 200 Tienes un gran riesgo De que te vaya a salir mal Y a veces veo Por ejemplo Bueno después de eso ¿Qué quieres que te diga? A los cuatro años Estaba yo sirviendo A la reina Isabel Este Ya mi negocio Tenía un cierto prestigio Toda mi clientela Fue el Jet Set Que fue los primeros Que atendí ese día De ahí me contrataron Todo el tiempo Cuando venían En diciembre Y en febrero Pero nunca le quedé mal A nadie Y siempre Siempre Hasta ahorita Ya tengo 36 años En el negocio Personalmente Me encargo Del diseño De cada evento De cada menú Y personalmente Estoy checando Las compras Y estoy checando El sazón Y esto realmente Es la clave del éxito La atención A todos los detalles Pero Aunado a eso Cuando ya tienes éxito Cuando ya tienes fama Cuando tienes un marido Cuando tienes hijos Hay algo muy importante Cuando tienes muchos empleados Nunca olvidarte De que tú te debes Y eres tan buena En tu negocio Como tus empleados son Entonces siempre Siempre Uno empieza Pero siempre tienes Tu gente a tu alrededor Que es la que te apoya Que es la que trabaja bien Que es la que aprende bien Y siempre yo aprendí A compartir Por eso yo siempre Le digo a todas las mujeres Y a todas las personas Si estás en tu casa Hombre Si sabes hacer empanadas O quesadillas O sabes hacer algo Que te salga rico Empieza a hacerlo Y empieza a venderlo Entre tus amistades Y al voltear la cara Ya tienes toda una empresa Ya tienes todo un negocio Y nos esperamos En los brazos En el mario canario Y un paquete Gracias 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 Y el舞 ¿Qué pasa? Gracias.